Desafortunadamente, la telenovela de Ignacio Sada Madero, Quererlo Todo, podría ser recortada, y no porque le esté yendo tan mal en audiencia, ya que se ha mantenido de 2.9 a 3.2 millones por capítulo, aquí la cuestión va más allá de lo profesional, ya que al tener una pareja protagónica que en la vida real mantiene un noviazgo, todo se complica, y eso fue lo que pasó aquí, ya que desde hace un par de meses se viene rumorando que tanto Michelle Renault y Danilo Carrera han terminado su relación amorosa, y que por ende han tenido muchos problemas en la ficción de Ignacio, pero los dos actores siempre salieron a desmentir eso, incluso posteando historias en sus redes sociales para tapar su ruptura, y que los medios de comunicación no hicieran alarde de eso, pero esto no les funcionó, porque les era cada vez más difícil la convivencia, porque lo que se especuló es que su rompimiento se debió a una tercera en discordia, quien es Scarlett Gruber, actriz que lleva uno de los roles principales en esta historia, y que comparte créditos con Danilo Carrera, Gruber salió a desmentir ese rumor diciendo que si quieren chisme a ella no la involucren y que mejor busquen en otro lado, ahora 25 de enero de 2021 se dio a conocer que Michelle y Carrera terminaron su romance, y esto lo anunciaron a través de un mensaje en redes sociales, en donde aclararon todo, comentando que seguirán siendo amigos y que lo bailado nadie se los quita, ambos compartieron la misma imagen y el mismo mensaje en sus respectivas cuentas de Instagram, para hablar del fin de su relación amorosa, pero no de su amistad, en esta publicación escribieron lo siguiente, con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación, hoy nos queremos más que nunca, tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación, no se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo, seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en quererlo todo. Por otra parte, ni Danilo ni Renault dieron detalles sobre las causas de su separación, que para algunos resultó sorpresiva, ya que la pareja se mostraba bastante enamorada en redes sociales, de hecho, todavía el pasado diciembre compartió Danilo en Instagram unas fotografías en compañía de Michelle, mientras que ella hace una semana publicó un romántico mensaje para felicitarlo por su cumpleaños, feliz cumpleaños mi amor, que tengas un año lleno de bendiciones, trabajo, éxito, salud y mucho amor, y estoy convencida de que así será, porque como la pasas en tu día, la pasas en el año, y hoy fue increíble que nos nevara, wow, aunque los envidiosos dirán que solo fue granizo, arroba Danilo Carrera, te amo mucho, gracias arroba Migue guión bajo García Moreno, por ser mi sorpresa, y gracias arroba Happy World México, por ser mis cómplices en la escena romántica, la gozamos mucho, posdata, como dice Marcelo, te amamos Dani Loco, subo las fotos para que nunca se nos olvide este día, eso escribió Michelle, para acompañar una imagen en la que posó besando la mejilla del actor, pese a sus muestras de amor en redes, para otros de sus seguidores, no habría sido sorpresa la ruptura, pues ya desde diciembre se hablaba de que existían problemas entre ellos, incluso una revista de circulación nacional aseguró que desde inicios de diciembre, Renault y Danilo no se hablaban, y sus conflictos de pareja habrían causado también estragos al interior de quererlo todo, pero para salir al paso de dicha versión, en aquel momento, ambos publicaron mensajes en redes sociales que daban muestra de su amor, en donde Michelle puso lo siguiente, y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, que haya quien le gusta la versión más original de mi misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía, y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar, te amo, arroba Danilo Carrera, gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastiche, me siento muy afortunada de ser tu equipo, hashtag ando cursi, fueron los últimos mensajes de amor que se escribió esta pareja, dime, que piensas de lo que está pasando con quererlo todo, y te gustaba la pareja que formaban Michelle y Danilo, cuéntame tu opinión en los comentarios, y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. ¡Gracias!